Siento tu piel en mis manos a la luz del amanecer Se funden mis venas tu sangre si pudiera abrazarte otra vez Se funden mis venas mi sangre si pudiera abrazarte otra vez Vibra mi cuerpo al pensarte como ansío tu boca besar Vida transmites a mi alma contemplando tu felicidad Vida transmites a mi alma contemplando tu felicidad En mis ausencias te siento siempre añorando volver Enredarme de nuevo en tus brazos porque te amo adorable mujer ¡Vamos Julia todavía! Le voy cantando a la vida a la dicha que siento por vos La ternura que habita en tus ojos me embriagan de tu madre otra vez A donde quiera que vaya junto la guitarra y mi voz Mi musa te llama en las coplas inspirada por amor a tu ser En mis ausencias te siento siempre añorando volver Enredarme de nuevo en tus brazos porque te amo adorable mujer Enredarme de nuevo en tus brazos porque te amo adorable mujer